Hola a todos. Estos días estamos creando muchísimo contenido audiovisual para subirlo a redes y el formato estrella para este contenido es sin duda el vídeo. Tanto si quieres iniciarte en el mundo del vídeo o necesitas transmitir información de tu empresa a nivel interno o externo o grabar tutoriales o tus clases para ponerlas online, hay mucha gente que su única herramienta para hacer estos vídeos es el móvil. Recibo bastantes preguntas sobre problemas que vienen derivados precisamente por tener que usar el móvil para grabar vídeo, ya que no es una herramienta específicamente diseñada para eso. Así que os quiero dar una serie de consejos o truquitos para que podáis grabar mejores vídeos con vuestro móvil. El primero de todos y el más importante es pasar todas las opciones que podamos del modo automático al modo manual en nuestra aplicación de cámara. Fundamentalmente estas, el balance de blancos para que así la cámara no vaya cambiando de color automáticamente conforme movemos un poquito la cámara o nos movemos nosotros cambia un poquito la iluminación. Elegiremos el que más se parezca a la luz que predomina en nuestra escena. Nos da varias opciones, elegimos el más parecido. Los fotogramas por segundo que en muchos móviles son variables los tendremos que fijar también y así nos ahorraremos un montón de problemas a la hora de la edición. El enfoque automático lo quitamos. Es mucho mejor dejar enfocado el sitio donde vamos a estar nosotros o donde queremos que esté la atención y así nos vamos a evitar ese parpadeo que hace la cámara al estar continuamente intentando reenfocar, que es muy molesto. Y por último bloquear también la exposición y el ISO para que la cámara no vaya cambiando de luminosidad si nos movemos un poco o cambian mínimamente las condiciones de iluminación. El ISO lo pondremos siempre al número más bajo que nos permita ver bien la escena sin que quede muy oscura. Así tendremos menos ruido. Con los móviles modernos probablemente la aplicación que traiga por defecto os deje bloquear estos parámetros, pero en móviles más antiguos como el mío, que es de 2015, pues necesito bajarme una aplicación como por ejemplo Open Camera que es gratuita y me deja muy fácilmente bloquear estos parámetros y así evito que el móvil haga cosas raras mientras grabo. Luego yo os aconsejaría que prestéis mucha atención al audio. El sonido es el 50% del éxito de un vídeo. Y los móviles no destacan precisamente por tener buenos micrófonos, así que intentaremos no alejarnos demasiado del teléfono para que pueda captar bien nuestra voz. Tendremos que hablar también un poquito más alto. Buscar un entorno lo menos ruidoso posible porque todo ese ruido de fuera lo va a captar el micrófono de la cámara y va a ser muy muy difícil arreglar eso. Por último en cuanto al audio lo ideal sería utilizar un micrófono externo. Los hay por precios muy económicos y que cumplen la función perfectamente. También esos inalámbricos que algunos tenéis por bluetooth que también tienen micrófono y pueden hacer que nuestra voz llegue mejor al teléfono y se grabe más limpiamente. También recomendaría usar la cámara trasera en lugar de la delantera. Estas cámaras normalmente tienen más calidad que las cámaras delanteras que están mucho más limitadas. Lo único que claro vamos a perder nuestra referencia pero la imagen va a ganar bastante. Mi consejo sería que dejaréis el móvil preparado con el encuadre que queréis enfocado le dais a grabar y ya os ponéis delante y vais a ganar en calidad de imagen. La iluminación es también fundamental cuando grabamos con un móvil con una cámara un sensor tan limitado tan pequeñito como este. Vamos a evitar los contraluces porque la cámara no tiene rango dinámico suficiente para ofrecernos una buena imagen. Lo ideal sería buscar una ventana con luz indirecta que no entre directamente el sol por ahí a no ser que podamos echar una cortina una cortina clara y poder recibir esa luz lateral o tres cuartos o si no frontal pero nunca como ya he dicho nunca a contraluz. También debemos intentar que el fondo no distraiga al espectador. Con estas cámaras tan pequeñas va a ser casi imposible salvo que sea un móvil muy moderno desenfocar el fondo por lo que recomiendo buscar un fondo más neutro puede ser una pared pero que no nos situemos muy cerca de la pared porque entonces vamos a proyectar sombras que van a quedar muy feas. En resumen un fondo lo más neutro posible y nosotros estar a la mayor distancia que podamos de ese fondo. El teléfono debe estar bien sujeto. Hay adaptadores para trípodes que son muy muy económicos y también un montón de soluciones un poco más creativas. Hasta un rollo de papel higiénico nos sirve como trípode. Cuando realmente tenemos que hacer algún movimiento de cámara vamos a intentar que sean lo más fluido posible y también lo más sencillo posible. Eso de seguir a alguien andando con un teléfono móvil normalmente no es una buena idea a no ser que el teléfono tenga estabilizador incluido o contemos con otras herramientas externas. Si no yo recomiendo simplificar al máximo porque va a quedar mejor que intentar algo muy complejo y que luego estropee el vídeo. Por último yo siempre recomiendo grabar en horizontal aunque en algunas redes sociales el vídeo vertical es lo que prima y es una batalla que parece que estamos perdiendo. Normalmente no es lo ideal y en cuanto lo ponemos en otro sitio o lo vemos en el ordenador queda mucho mejor que un vídeo vertical con dos rayas negras a los lados. Bueno espero que estos consejos os sirvan para grabar mejores vídeos con vuestro teléfono móvil. Recordad que al final lo que importa es el mensaje que estáis dando pero si lo dais y lo estáis presentando en un vídeo que no está bien que saca continuamente al espectador puede que lo perdáis y al final vuestro mensaje no llegue a la audiencia. Si habéis llegado hasta aquí imagino que os ha parecido útil así que si conocéis a alguien a quien también le pueda ser útil no dudéis en compartir el vídeo y también en mi página de facebook y en el canal de youtube estoy publicando vídeos más avanzados sobre cámara edición iluminación retoque de color etcétera así que espero veros por allí y gracias por estar al otro lado